Esta relación Es para ti Es un obsequio Muy sencillo Porque no es así Esta canción Leva tu voz Porque mi voz Es un reflejo Es un amor Esta canción Tiene palmo Porque está hecha Con la fibra De ese corazón Esta canción es tuya Porque eres diferente Y sabes quererme De tu especial manera Por eso no te quiera Diré que es para ti No te quiera Esta canción es como el mar Como el amor con sus misterios Sin descifrar Esta canción tiene el sol Del primer beso que te brindas al salir al sol Esta canción tiene un poque Es como un puente que entra en el sueño Lo que puede ser esta canción es tuya Porque eres diferente Porque sabes quererme De tu especial manera Por eso donde quiera Diré que es para ti Esta canción no tiene bien Solo un futuro que nos dice Hay que tener fe Esta canción es un poder Es un esfuerzo que refleja Su forma de ser Esta canción es tuya Porque eres diferente Al que sabes quererme De tu especial manera Por eso donde quiera Diré que es para ti Yo, yo Yo, yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!